Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Voy a hacer ahora un vídeo de explicar un poquito cada uno de los productos que tenemos, cada uno de los cafés que tenemos, porque tenemos un montón de cafés diferentes. Entonces quiero que veáis un poquito la variedad, sobre todo diferencian dos tipos de cafés que tenemos, que son los cafés solubles y tenemos un café que no es soluble, es decir, que se puede utilizar en una cafetera normal y corriente de casa. Os voy a hacer un vídeo explicándoos esto, porque además que es un tipo de café que permite hacer con cada sobre entre 8 y 10 cafés, es decir, que nos salen con una caja de 12 o 13 euros, prácticamente te están saliendo 100 cafés aproximadamente, tipo café de puchero o café de casa. No estoy hablando de café expreso o café soluble. Vamos a hacerlo con todas estas herramientas que hemos preparado aquí. Aquí vais a ver la cafetera, los diferentes tifos de café, y os voy a explicar cómo podemos utilizarlos de tal manera, con el agua, los catálogos y demás. Bien, ahora vamos a ver, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el mocha, que es el café con chocolate soluble. Vais a ver luego en el vídeo los precios, que os pondré de abajo. Este es el café classic, que es un café que viene dentro de una bolsita. Aquí veis una bolsita, que yo he estado haciendo pruebas antes y vais a ver cómo funciona. Es como si tuviera su propio filtro. Luego tenemos el café negro, que viene en 20 sobres de 4,5 gramos. Podemos hacer dos cafés bien cargaditos de café solo con ganoderma. Luego también tenemos aquí el café con leche, 3 en 1, que viene con azúcar de caña, azúcar integral. No tiene lactosa, muy importante. Este café es el café que tiene 18% de ganoderma. Es el café del mundo que más tanto por ciento de ganoderma tiene. Luego tenemos el café con leche crema, que es sin azúcar de ningún tipo, también sin lactosa. Luego tenemos el café Vita Café, que es un café que tiene ginseng y maca. También hay otros cafés, como el que no los tengo ahora en este momento aquí, que es el café con maca. Hay diferentes tipos de cafés en nuestra empresa. Luego también tenemos diferentes tipos de té. Tenemos el ganoti y también tenemos un té de espica. Bien, tenemos diferentes catálogos también, que estamos ya preparando para aquellas personas. Aquí tenemos el Vita Café, Café Lintzy, que es el café negro, con sus diferentes propiedades. Que evidentemente, y luego también tenemos muchos otros productos, que no vamos a hablar de ellos en este momento. Sí podemos decir que tiene un montón de certificados esta compañía. Que ya os iré poniendo diapositivas de diferentes certificados que tiene la compañía. Y bueno, la idea es muy sencilla, ¿no? ¿Para qué tomar un café común, que tiene efectos negativos para tu salud, con el tiempo, o tomar un café saludable, que tiene efectos beneficiosos? Bien, vamos a hacernos el café. Aquí tenemos una cafetera normal y corriente. Normalmente viene con filtros, que también valen dinero. Pero no vamos a utilizar los filtros. Porque podemos utilizar directamente el sobre de café, que como veréis, café classic, que es el café que más café nos puede dar por menos dinero. Que a la vez tenga ganaderma, evidentemente. Viene así, en estos sobres. Que luego lo sacas y está así. Esto lo metes aquí. Y automáticamente, como va a empezar a caer el café, el agua caliente, lo que va a hacer es, creo que lo habéis visto bien, como lo he colocado, más o menos. Y el agua caliente, lo que va a hacer es, sacar toda la esencia de ganaderma. Entonces vamos a echar el agua. Un litro, que nos va a dar, más o menos, siete cafés. Podemos echar más agua, ¿eh? Estamos hablando ya del café de taza grande, café de puchero, café americano. Bueno, no estamos hablando de un café típico, expreso, potente. En esos casos, evidentemente, utilizaríamos el café negro. Que si sabéis, cualquier café comercial, tiene más o menos dos gramos en cada sobre. Cualquier café que tengáis por ahí. Este está acabado, que tengo por ahí los llenos. Es decir, que tienes 4,5 gramos, lo cual quiere decir, que puedes hacer dos cafés muy potentes. Aquí se verá, no sé si se verá, no, es demasiado pequeño para verse. Bueno, ya veis que está echando el café. Normal y corriente. Bueno, no voy a tener la grabación todo el rato. Nos ahorramos el dinero de los filtros, porque ya vienen con sus propios filtros. Cuando esté terminado, os enseñaré cómo está el café. Muchísimas gracias. Ya sabéis dónde localizarme. Mi correo es tusaludfácil.com Y lo veréis también ahí. Bueno, ya tenemos aquí ya terminado el café. Se ha vacío el agua. Si queréis ver un poquito, podemos sacar. Y bueno, aquí está. Ya se ha terminado de utilizar. Esto lo podemos tirar a la basura. Nos hemos ahorrado el dinero de los filtros. Que también vale el dinero. Y aquí tenemos la trocita de café vacía. Y vamos a tomarnos ya un café. Hecho con. Sí, café clásico. Típico café, evidentemente, de puchero, como se dice en España. Echamos azúcar. En este caso vamos a echar azúcar blanca. Que podríamos tener azúcar moreno, pero se nos ha acabado. Y ya tenemos un rico café con sí, café clásico con ganoderma. Que resulta que nos gusta más potente. Oye, pues como si queremos echarle un sobre de café soluble negro de 2,4,5 gramos. Que son como dos cafés solos a casi litro de agua con café. Esto ya es a gusto cada uno. Bueno, el hecho es poder conseguir un café con ganoderma a muy buen precio. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes.